¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy tu amigo Pinceladas antes que me pregunten se me dañó el disco de la portátil y ayer lo cambié y no he podido pasar los archivos así que bueno usé esa intro provisional hoy quizás mañana mientras voy acomodando todos los archivos en el nuevo disco que tengo si ok gente fíjense tengo esto y tengo esto y el gameplay va a ser de esto les voy a explicar cómo me pareció mi primer feedback mi primera batalla usando esto estas fueron las primeras armas que usé y luego y luego usé esto y así las voy a mostrar de verdad para la patata de verdad que que es sorprendido con algunas cosas y se las voy a comentar si antes que todo para la gente que no está suscrita al canal el sorteo de las armas gel va a estar activo hasta final del mes vamos a hacer un directo yo les voy a avisar para que se termine de ganar allí las otras armas y saori gaming está haciendo un sorteo de armas para titán les voy a dejar su vídeo en el comentario fijado y también les voy a dejar allí la lista de ganadores de los últimos meses para que ustedes chequeen algunos me han estado preguntando bueno allí les dejo la lista ustedes chequean si estos regalos también les aclaro para los que son nuevos el juego se los envía a todos los canales que están en el programa de creadores de contenido necesitas 500 subs y 10 mil visitas al mes enfocadas en este juego obviamente en la descripción te voy a dejar un enlace con el artículo oficial donde se explica todo si todo bien detallado para que sepas qué hacer ok vamos a comenzar con él el bus les voy a hablar de lo malo y lo voy a comparar con el tifón para que los que tienen tifón sepan de qué base ok fíjense lo probé de esta forma ofensiva tengo un dron que hace daño y tengo rompe escudos cuál es mi meta con esto destruir a la meta que haya actual si la meta que hay con los drones los escudos en los drones y el fashner con escudos muy muy buena elección de verdad que es muy eficiente en términos general lo malo es muy lento es extremadamente lento esta es mi cuenta gente y pues aquí no tengo suficiente aún para maximizar el piloto le active 5 habilidades porque ese piloto también nos regaló el juego y de suerte tuve suerte primera vez que me sale una habilidad de 4 buena la de velocidad si de verdad que me gustó tuve suerte allí conductor agresivo tuve bastante suerte y me salió déjame los comentarios si a ti te ha salido alguna vez alguna habilidad en nivel máximo porque para mí la primera vez que me sale una buena fíjense como destruye fashner como destruye fashner como destruye tifo así que este robot es muy bueno en ese aspecto ok qué más es malo bueno la velocidad pienso que la puedes remediar con un piloto que quizás el juego saque digamos que eso es lo peorcito ahora el escudo el escudo aegis es mucho más fuerte que el escudo del tifo en sí es mucho más fuerte en este vídeo yo le coloque un fortifier pero yo tengo en el tifo cuando lo utilizaba le colocaba hasta 3 fortifier y no es tan fuerte pero que sería el aspecto malo que cuando te consumen el escudo la recarga es sumamente lenta así bien se lo lenta que es se parece mucho al escudo que tiene el bulwark en ese aspecto si digamos que eso sería lo más malo pero en general si lo utilizas como lo estoy usando yo de distancia larga media 500 hacia arriba en verdad que si funciona muy bien ese escudo digamos que es un tifo mejorado en ese aspecto la habilidad pulso electromagnético te paraliza te suprime bueno hace de toda vaina este robot digamos que eso es lo mejor que sucede con el tifo saben que hay un objetivo tú le lanzas la habilidad entonces como todos tenemos lag de repente el objetivo estaba en la otra esquina y perdiste la habilidad a veces no se activa bueno un un pocotón de problemas con este robot no pasa eso es esos coheticos te persiguen y sí que si le das sientes que la habilidad si funciona casi siempre prácticamente mejoraron eso en este robot ojalá que hagan eso algún día con el tifo que sea más precisa la habilidad eso es lo que les puedo decir del erebus lo utilicé con armas cortas sonicas criogénicas redimer en la cuenta de youtuber con piloto al máximo y si te puedo decir que de esa forma sientes que está súper chetado sientes que está súper chetado si tienes un fenrir y te consigues una uno 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 de estos con sonicas no te acerques de verdad te lo digo no te acerques porque hace un daño descomunal y si te lo consigues con estas armas si la es nada el calamity y tienes un fanrir de verdad que te digo que ha llegado tu momento porque te van a dar es piso si me encantó por eso gente de verdad que el fanrir pienso que va a ser la gente lo va a dejar de usar si comienzan a usar este robot porque lo matas muy fácil ahora viene la otra parte las armas prisma porque se la coloque al hawk bueno porque es un robot que utilizo en mi hangar y quiero matar fácil sí y fíjense ahí me salió un fan es como que el destino lo puso y fíjense a satisfacción plena con pescudo y adiós para mí adiós tú a tu casa el fácil para su casa no va a seguir jodiendo la vida ahora que es lo malo que me puse a pensar después de jugar mucho son demasiado demasiado efectivas estas armas de lejos muy pero muy castrosas le haces un daño descomunal al fan pero ojo tienes que tener marca de la muerte rompe escudo bueno lo que tú quieras que aumente el daño y puedas traspasar escudo drones yo no sé de verdad que tienes que hacer más daño para que sea más efectiva si yo lo probé con rompe escudo pero se activa demasiado los escudos de los drones así que bueno yo te diría que con rompe escudo no la marca de la muerte perdón con la marca de la muerte se activa demasiado los escudos rompe escudos y con algún drone que aumente el daño si en general hacen muy buen daño estas armas no las recomendaría como armas competitivas porque no son competitivas pero son armas castrosas que funcionan muy bien para hacerle daño al bendito Fafnir al bendito Tifon y al Orochi si tienes como paralizar también son muy efectivas con Tifon y al Orochi medio lo tocas y lo paralizas así que en general me gustaron estas armas en ese aspecto lo peor de las armas es que de cerca no haces mucho daño no haces digamos que no haces mucho no haces casi nada de daño con estas armas de cerca y lo otro que no me gustó de estas armas es que bueno de verdad que lo probé con el Erebus y me lo mataban muy fácil los escorpión me mataban muy fácil en mapas pequeños tipo Shenzhen, SIS, Ciudad Tóxica todos los mapas que sean pequeños estas armas no te van a funcionar mucho al menos que apliques las que yo aplico y es que lo saco y me quedo atrás y trato de eliminar a los Fafnir en esta batalla fui por la baliza porque como es mi cuenta pues no quería perder realmente pero yo me quedaba atrás tratando de matar a los Fafnir al principio y pues he sido un poco más provechosa en general no creo que se vuelva meta pero la gente la va a usar bastante la gente lo va a usar bastante porque son lamentándolo mucho son muy efectivas de largo alcance y si le colocas algo que aumenta el daño hace un daño descomunal es más por allí van a ver videos se los ha puesto 500% más de daño y matas de un solo disparo bueno algo así me pasó en la cuenta de youtuber pero bueno yo como no tengo acceso a todo eso en mi cuenta no les quise mostrar algo pues que yo sé que la mayoría no lo va a tener tampoco digamos que mi cuenta esta esta chetada pero no a ese nivel extremo si me gustó lo nuevo si que me gustó lo nuevo gente de verdad que me gustó me gustó más que todo el robot porque puedo matar Fafnir muy pero muy fácil quizás estas armas no las use mucho en mi cuenta no las vale usar mucho las armas prisma más bien me voy a quedar con el bendito el bendito Erebus si que creo que me lo voy a quedar porque es lo que más me gustó bueno gente me voy despidiendo que la sigas pasando muy bien no se te olvide darle like y suscribirte al canal bye bye gente